Bienvenidos a Los Constructors y estoy aquí con Hugo Hugo Hola, hola, que tal hombre Vamos allá Hoy es el día del padre, feliz 2015 Pero tu que dices, yo decías que era el día del padre Bueno Eh, hoy Veis, estoy con una skin De Steve Mi amigo Eres el hombre más feo del mundo Y para que no me reconozca nadie Sobre todo Hugo, me voy a poner esto Tío, en serio, va a quedar muy mal En el vídeo, digo yo, eh Ah, igual me cambio la calabaza Por un casco de hierro Pero le doy a F1 y entonces no se me ve Bueno, pues hoy es Hoy vamos a hacer ¿Cómo se llama? Ah, claro, que tienes lo de esto del F1 Pero el tío, si no, no ves lo que tienes Hoy vamos a hacer la hoguera de San Juan ¿No? Ah, y te acuerdas, hoy es Hoy es Día del padre y San José Mi santo Toma, toma, toma Felicidades Gracias, venga Eres San José Chaval, eres de San José Como Padre de De Jesucristo Venga, ¿ahora qué? ¿Dónde lo hacemos eso? ¿Lo hacemos aquí o no? Dije Jesús Cristo, tío Dije Jesús Cristo ¿Lo hacemos aquí? No, lo hacemos allá ¿Dónde estás acaso? Arriba Aquí Vale, pues aquí en la aldea Pero tendríamos que hacerla grande, tío Pero Claro Tampoco se puede pedir Esperas al olmo No, aquí no Que esto está muy pequeño Yo quiero abajo Mira, ven Sígueme Allí No, aquí, aquí, aquí Aquí arriba Aquí Mira, ven Sí, sí, aquí mismo Aquí mismo Mira, que tenemos además El rectángulo Aquí Venga Sí, aquí Vamos allá Venga Empezamos un poco, ¿vale? ¿Y cómo hacemos? Ah, vale Espera, déjame copiar esto Y con cosas que se puedan quemar ¿Qué se puede quemar aquí? Palos No Bueno, madera Tenemos que poner un libro Lana, lana Es verdad, lana, lana Lana de colores Coge lana de colores Tío, vamos a hacer como las fallas Más o menos Sí Hoy son las fallas, creo, ¿no? ¿O fueron ayer? Pues no lo sé O hoy o ayer No sé Magenta Bien, magenta Hoy o a 19 No tengo ni idea, ¿eh? Así de que ahora te lo digo Vamos a poner aquí Los con Con La cede de instructors Vamos a hacer aquí, ¿eh? ¿Y la vamos a llamar? La cede con instructors Vale, bueno Tú encárgate de eso Yo voy a poner Si más lana por aquí Toda fea Y tu arma está destrozada Por ser Steve Lo sé Ya lo sé Pues yo Que tengo que cargar Con la skin de Steve Todo el rato Bueno, te la cambias si quieres, ¿eh? Es que parezco un noob, tío Parezco un noob Ya te digo Eso parece que no tienes comprado el Minecraft Ya, parece que soy un no premium Pero es que, vamos Pero si entras el servidor es premium, ya se sabe Yo estoy Yo estoy Suscrito a un canal que lucha contra los premiums Ya, ya, ya sé cuál es Sí Pero es ya mal Yo también Y yo soy premium Todos, los dos somos premiums ¡Premiums! Hola, soy Steve Y te apuesto a este Día del padre Ya, eh, a ver Bueno, me voy a cambiar ya Algunos colores de lana A ver, lana, lana ¿Dónde está la lana? En bloques Creo que sí, sí, sí Vamos a ponerla Mariana Rosa Marrón Rosita y marrón Venga, vamos, marrón Gris Gris, gris Marrón, marrón Y... Gris oscuro Vale, venga Vamos Esto hay que llenarlo todo de cosas raras CR Constructo, Ramón y Hugo La R y la H Uy, que se me cae esto Ahí, ahí Mira qué bien nos está quedando Vamos, 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 vamos Venga, venga Esto va a quedar genial Para la quemada Y aquí Toma, toma Esto bien grande, eh Eso bien Ya, ya, ya Habría que ser La cabeza de Steve O la cabeza Tuya creada O algo así No sé Imaginación La mía es más fácil Sí, verdad, sí O sea, hay que crearla ¿Se puede dejar espacio? ¿Cómo que espacio? Espacio vacío Entre esto Por dentro de la hoguera No, no No Hay que crear además Yo voy a encargarme De crear también Para el día de la hoguera Un escenario Para hacer un concierto Ah, vale, vale Ya entiendo Ya se decía Ya tenemos una ahí Pero quiero hacer Uno más grande Mucho más grande Vale, flipante Y a ver qué cantas, eh Porque La última vez Muy improvisación La última vez fue Un desastre Un desastre Ya te digo No sé Tampoco es que sea Un noob Que pareces, eh Hoy tú eres el noob No, ¿y tú? Ya, los dos somos noob ¿Y tú todos los días? Sí Yo todos los días Que soy Steve O sea que Y yo Hoy lo he hecho por Ti He hecho por ti Sí Lo he hecho por ti Lo de cambiarme Yo no soy tu padre ¿Sabes? Ya Aquí es como Darth Vader No, justo es lo contrario Ya Esta vez es como Darth Vader Pero no Darth Vader King Darth Vader ¿Sabes? King Darth Vader ¿Eres tú también Un friki de Star Wars Igual que yo? Ya ¡Star Wars 7! Queda todavía Una Queda todavía Un año y pico O sea que No, año no Para diciembre Lo van a sacar Menos de un año Casi un año Bueno, casi Un año Bueno, casi Casi Tres meses menos Que el que se dejan Solo Harrison Ford Tuvo un 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 Accidente Ya En avión Pero salió ilenso O sea, no le pasó nada Y murió el cámara De Frank de la jungla Ah, eso no sabía nada Tú sabes que En el plan de la jungla ¿No? No, ni idea Ah, sí Ah, no, ¿sabes? ¿En serio? No, lo tengo que mirar Lo voy a mirar ahora Esto Mi vida ya no tiene sentido Tío Mi vida ya no tiene sentido Bueno, a ver Qué raro está todo esto A ver, qué tal A ver Uy Vale, vale, vale Vamos allá Bien, bien, bien Voy a ponerle La moradita Nunca pones fotos En Instagram Solo pusiste una ¿Tú cómo te llamas? Hugo Drumber Hugo Drumber 2003 Hugo Drumber Hugo Drumber Drumber Drumber, Drumber Vamos, Drumber Ya sabes que yo soy tan inglés Es que el inglés, vamos Te domina, eh Vamos Eres el mejor inglesito De España No lo dudes Aquí Y me lo creo Cualquiera O sea, le dices tú Eres el mejor El que tiene Mejor tiene español Del mundo Y vamos No, inglés del mundo Y vamos Después te pones A la al inglés Y vamos Te pones tú Y pimba ¿Cómo? Ya lo sé En plan Ya sabes Pues vamos Pues viene todo A tu golpe Vaya Ya la he liado aquí Ya la he liado aquí Uy Perdón Ahí Oye, en serio Ya me da la impaciencia De quemarla, tío Ya te digo Y a mí Teníamos que hacer Oye Ya que hoy son las fallas Pues podríamos tener las fallas Ah, no sé yo Es que igual fueron ayer, eh Yo eso no lo sé Bueno Bueno, pues a lo mejor Como día del padre Podríamos hacer esto Digo yo No No Yo esto lo dejaría Esto lo tenemos tan bien hecho Que da pena Pero bueno Esto no parece más bien una ojera Esto parece Eso Sí, esto parece más falla que ojera Sí, es verdad Sí Parece más eso Otro Fallas Son Son de otra manera Son Esculturas Y se queman Pero vamos Como esto Eso es una escultura Ya Así que Ya que fueron las fallas Esto debería de ser Como hoy ¿Qué? ¿Qué? Mira que viene ¿No? ¿Eh? Hoy debería de ser Celebración de fallas Sí, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí Venga, vamos a prenderlo Por la noche Pero ahora no Cuando acabemos Cuando acabemos la estructura Vamos a acabar Pero bueno, ya La cosa esta Venga, pues entonces Lo vamos a hacer con lanas, ¿eh? Sí, todo con lanas El interior El interior El interior no hace falta que lo cubras Pues yo lo cubrí Bueno, pues pon cosas ahí a lo loco O sea, es que ya hice eso Yo voy a ser el que inicie la falla O sea que Vale Ahí a lo loco, a lo loco, a lo loco Madre mía A lo loco, a lo loco Madre Ahí me quedó un huequín Pero bueno, no pasará nada ¡Ay, al huequito! ¡Al huequito! ¿Qué te ha quedado? Voy a hacer una carita Una cara Un smiley aquí Extraño Slime Smile, smile, smile Es un slime Es mil Smile es una sonrisa No digo un slime Un slime de mobostil Ah, vale Pensaba que sí Se va a quemar esto Aquí va a ser Como la zona de atrás Vale Bueno, pues que Empezamos Espérate cuando acabe esto Vale, pues cuando termines Antes de prenderlo Déjame dar una vuelta A todo esto Antes de prenderlo ¡Wow! A ver Mira como ha quedado Y por dentro todo Con colorines ¡Wow! Mira que artista Mira como ha quedado Somos artistas No, tú eres Ya, porque me puse yo con esto ¡Mira los colores asturias! A ver, voy para allá ¡Sí! ¡Ay, que no llego! Aunque las fallas son andaluzas, ¿no? No sé Son barcel... De Barcelona Son barcelonensas Pues vale Mira Parece una caja de un... Una tele esto Ya Un poco más ¡Uh! Aquí queda un... Un fallo ¿Qué pasó? Ya está Venga Empezamos La tele Espérate que ponga aquí los botones Es como si fuera la tele esto Aquí yo creo que me emociona un poco ¿No? Eh, bueno No quedado bien No quedado... Espérate que esto no debería ser infipiedra Infipiedra Infiedra Infipiedra Venga, ahora ya está Vale Pero... Pues un momento, un momento, eh Un momento Que voy a pasar una... Pasada así de... No... De... De... Día No, tío La magia del server no, eh No, no Que digo Que voy a pasar esto Viéndolo todo Por aquí fuera Venga, ya está Y ahora ponlo de noche La magia del server La magia del server No, no ¿Cómo se escribe noche? Hay que... No, antes de nada Antes de nada, no Dejamos que se ponga el natural La noche No, no Pero digo Vale, cuando se quemen Hay que escribir un deseo Hay que escribir un deseo Vale Es que no se me ocurre Libro y pluma Escribe... Te voy a escribir yo a ti algo Bueno, venga Pongo noche En cuanto empiece a arder Le doy No Le doy yo Oye, y después esto Lo dejamos construido, eh Venga, le doy A noche, digo Le doy a noche De noche, venga De noche Espera, Hugo Espera Un momento, eh Que esto yo quiero disfrutar Tú lo aprendes, eh Venga ¿Dónde estás? Ahí estás Vamos Toma ¿Eh? Ramón, toma este libro Que te lo quiero dar Toma la Q Es especial Es especial José, hoy es tu santo Gracias Tío, es que Jodín A ver, y Vale, empezamos Tres Un momento, un momento Venga Dale No, nos ponemos en el suelo Venga, en el suelo No, no, que yo tengo que enfocar bien Uno junto a otro ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que hay eso? No sé, tío ¿Pero qué pasa? ¡Wow! Vamos a ver, voy a ver si está No, por detrás no se quema tu vida ¡Wow! Mira Mira, mira Mira cómo se arma la hoguera Ramón, ¿dónde estás? Aquí, a la tuya De repente tuya ¡Wow! Mira, mira que rápido arde todo ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Felicia del padre! ¡Wow! ¡Yeah! Es que vamos Somos de los malos ¡Wow! Destructor mucho, ¿eh? Eso es lo mejor Ahora no somos Constructor Somos Destructor Bueno, las dos cosas A ver ¡Wow! Ya se quema lo de Constructor Vamos por ahí Vamos para allá Vamos para allá ¡Ay, mira qué precioso! Mira, la RH La RH La RH ¿Qué se quemará antes? ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡No! ¡Tu R! ¡Tu R! ¡Tu H! ¡Uy! Me quedó un bloque Y a ti se te quema todo Se te quema todo Se te quema todo Oye, a mí también Me queda un bloque A ver si se quema ¿Quién aguantará más? ¡Aguantó más la R! Y a C también La C de Constructor también ¡Wow! Ah, venga Bueno, ya pasó todo Y... Espera que se tiene que quemar la madera Digo yo, ¿no? Bueno Bueno, ya está todo, ¿no? Sí Vale, pues esto ha sido todo Está... Bueno, sí Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado ¡Esta ojera! Y... ¡Sí! ¡No! Que sí ¡No acabo! ¡No acabo el episodio, Tobía! Sí Esto ha sido para inaugurar el episodio ¿Cuánto llevamos? Pues... Casi media hora No, llevamos menos No Vale, Tobía nos da tiempo Hacer algo de la casa Digo yo A ver, ¿qué quieres hacer? ¡Decoración! ¡Y el comando tuyo! Eh... Te lo paso luego ¿O qué quieres? Que te lo pase ¿Lo querías ahora? No, el comando... El comando de lo del sofá Ah, pero ¿por qué no para el siguiente? No, el comando del sofá para hoy Venga, en total que... No, no, no Sí, sí No, el siguiente es de decoración No Vamos a hacer algo, tío Es que es que da esto más ñoño Que no te ha terminado No, se queda muy bien Queda todo genial Hay que terminarlo Hay que terminar algunas cosas aquí Esto Esto, ¿qué hay que hacer aquí? Las sal... Las sal... Los tratamientos Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Ah, libros, libros Vale, espérate que la... Librería Vale, ya se la cogió el niño Esta la voy a guardar muy bien Un cofre Necesito el cofre Cofre El cofre de... De las cosas importantes Venga, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde pongo el cofre de las cosas importantes? Aquí, de la sala de cofres Que sí Uh, lo necesito Se me la agrega un poco Aquí, ya está Vale Venga Está así Vale Guau, mira que vamos a poner librerías Así más o menos Venga Y vamos No, así Aquí, esta antorcha La quito, ¿no? Se quita este... Este cuadro déjalo, total No, a ver ¿Cómo queda? Ah, queda todo igual, vale Pues ahora le queda antorcha Ah, no queda sin meto No queda sin meto A ver, necesito antorcha Pues hacemos doble Vamos, vamos, vamos Necesito antorcha Y vamos sin parar Es que esto no para nunca la fiesta Venga Y ahora La mesa de encantamientos ¿Dónde la ponemos? De los dos sitios ¿Dos? No No sé qué, no sé Mira, tienes una estrella invitada Bueno La bruja Anda, venga Ven aquí, bruja Ayúdanos A ver, recuerda ¿Cómo se dice eso? ¿Qué es para coger a los animales? Rienda Eso A ver Oye, han venido dos más, tío Bueno, a ver Deja ya de invocarlas Que no Ahora no se pueden coger los monstruos Pensaba que sí Bueno Sí se pueden Pero no lo he hecho No, no consigo cogerlos No la puedo coger Nada, pues me la cargo Bueno, pues ya está, ¿no? Y el stand de encantamientos ¿Qué? La mesa Aquí está Venga, vamos a poner la mesa Antes de nada Espérate un poco Porque es que no ha durado nada, tío No ha durado nada ¿Que sí? No, un poco Ahí es Toma ¿Y hasta cuánto se puede llegar de encantamiento? ¿Aquí? Bueno, a ver A ver, 23 20 Irrompibilidad Pero se puede ¿Hasta cuánto llega? Esto no llega hasta 30, ¿no? Estoy irrompible Esto no llega hasta 30 No tenemos suficientes librerías Hombre, que no Hombre, que no Que tenemos muchísimas Pero es que no estarán bien colocadas O algo Da igual Estas están demasiado lejos No, estas están demasiado lejos Estas de aquí Mira Hay que ponerlas así Es que si no, no vale Ah, eso para el próximo Espera, no Ramón Espera que termino esto Bueno Eh, ¿qué? ¿Qué? A ver Di algún mensaje especial Antes de nada Digo yo Yo creo que nada Ramón Eh, ¿qué dices sobre tu padre? A ver ¿Qué es el día del padre? Hay que decir algo Qué felicidades Eh, ¿qué? Lo bueno de tu padre Nada No voy a decir nada ¿Por qué? ¿Qué es tu padre, tío? ¿Qué es tu padre? Él te Él te Casi te parió Pero te parió tu madre Ya Eh, a ver Ahora si llega A ver Sí, llega a 30 Toma Lo tenemos Tenemos 30 Tenemos nivel 30 Y me voy a encantar una espada Con nivel 30 Y Y rompibilidad Tres Va Bien Me has Me has Me has echado Tú del servidor Y yo también ¿Eh? Voy a kikear Yo también Bueno Y ahora he perdido la espada Bueno, buena Me la has cogido tú, ¿eh? Pero a ti mismo En serio ¿Y este? Sí, me Para hacerme Ya sabía que lo ibas a hacer tú Así que yo En fin Bueno A ver Ahora me toca a mí Vas a ver, ¿eh? Vale A ver ¿Cómo se hace esto? Sí, sí, sí Adiós Espérate Antes de nada Para acabar el vídeo Voy a hacerte el baile Voy a hacerte un baile Vale Ah, estaba ahí la espada Jamón Atento 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 Agudeza, botín Toma A ver, ¿qué? Atento, va A ver Ya Venga, vamos con la última lucha Venga Y no la grabas O la grabas Grábala, grábala Sí Vale A ver que me ponga yo Bueno Pues estamos aquí de nuevo Un pequeño corte Vamos con la lucha Estábamos todos encantados Y Espérate que me Hay que esconderse Hay que esconderse, ¿vale? Vale Hay que esconderse cada uno Uno no puede mirar Hay que ponerse cada uno en una esquina Tú vas a ponerte aquí Yo voy a estar aquí ¿Yo dónde me pongo? Ahí Vale, venga ya 3, 2, 1 Hay que esconderse en algún lugar Me escondo A ver, ¿ahora qué hago? Porque aquí no tengo escapatoria Ay Te has metido No sé dónde, pero sé ¿Dónde has metido? Estás por aquí cerquita Creo que te he visto la name tag Y la name tag Voy a por ti No sé dónde estás Pero voy a por ti A ver si te encuentro Hombre, que te estoy oyendo, compañero Que te estoy oyendo, tío Por eso A ver si te encuentro ¿Dónde estás? Aquí Ah, ya verás Cómo me vuelves a matar tú Qué mal luchador eres, tío Pero sí Te acabo matando Ya verás, eh Atento Atento Toma, te maté Te gané Te gané Te gané Segunda, Rosa Segunda No, no, gané yo Esta vez gané yo Llevas tú dos y yo una Segunda, Rosa, venganza Venganza Revancha, Cresti Bueno, venga Eh, pero A ver Voy a ver si cojo Una manzana dorada Para que se me recupere todo No, tío No vale Bueno, vale No, no No las cojas No las cojas Vale Espera que las tiro Bueno, no Para, para, eh Para que las dejo aquí A ver, las voy a dejar aquí Ya empezó la batalla, ¿sabes? No, no empezó Porque yo todavía no estoy recuperando de todo Ah, pues recupérate Sí, ya lo sé No es tan rápido, eh Me está recuperando Estoy comiendo Tienes amigas por aquí Tú tienes Tú Tienes ¿Qué haces? ¿Pero tú qué haces? ¡Ah! Oye, ¿sabías que estamos en supervivencia? Sí, sí, ya lo sé Pues déjate lanzar brujas Tío, que me van a matar Y a mí Y a mí Anda Tú ¡Pulín! ¡Gracias, Pulín! Es que Bueno, pues Venga Esta vera revancha Has ganado tú Haciendo alguna trampa Y aquí Ya Creo que ya Hemos hecho bastante por hoy ¡Tío, me cago! Te has matado Adiós Bueno Espérate que me te pete Que me te pete Vale ¡Mode! Espera que le ponga game en mode Y nos despedimos Vale, a ver Vale ¿Dónde estás? Y ahora TTP Te pete Pues te hago yo Te pete a ti Mira Estamos aquí con la puesta de sol Venga ¡Bueno! ¿Qué? ¿No te despides tú? Sí Espero que os haya gustado Y ya sabéis ¡Esperida de gemelos! Venga Iguales ¡Sí! ¡Cómo mola, tío! Somos gemelos Adiós A ver ¡Sí!